mira yo personalmente te quiero decir algo yo en mi punto de vista yo quiero que las competencias futuras que vengan sean transparentes brother no sé pues yo pienso de que miren tu trabajo no que miren tu fama en redes sociales tu fama en que eres amigo de fulano como dijiste esto ahora yo voy a participar para representar mi barbería sucede lo siguiente por ejemplo el trabajo que tú le hiciste a él estaba bien colorido el cual hace que llama la atención que sucede el que no sabe de valvería o aunque sepa de valvería a simple vista del trabajo de él él va a entender que ese trabajo debió de ganar pero cuando tú van de los jueces ven el trabajo del está más sencillo pero no está cortado las líneas tienen la simetría más limpia entiende no le dejaron un pelito o sea ciertos detalles que los jueces ven pequeños que son pequeños para poder determinar quién ganó porque hoy en día tú tienes que entender que hay demasiado nivel en la industria de la valvería y la competencia está tan reñida y hay gente tan dura que al final para ello poder determinar quién es el ganador de uno de los dos deben de tomar esos detalles mira yo personalmente te quiero decir algo yo en mi punto de vista yo quiero que las competencias futuras que vengan sean transparentes brother no sé pues yo pienso de que miren tu trabajo no que miren tu fama en redes sociales tu fama en quieres amigo de fulano como dijiste esto ahora yo voy a participar para representar mi barbería y yo te guardo respeto por eso porque es algo justo tú no vas a aprovechar la fama que tienes en la plataforma tú quieres ser uno más sí por eso lo voy a hacer nuestra competencia como el local de aquí de long island yo te aseguro que no mucha gente porque te lo inclusive te lo aseguro hay mucha gente que no sabe que está aquí long island en nueva york mucha gente no saben yo a que había aquello dos barberos que cuando llegaron aquí ellos venían la valvería por las redes y ellos pensaban que la valvería estaba de que miami yo no sé por qué entiendes yo le digo no entonces o sea que quiero decirte que mucha gente que nos siguen inclusive de gente que nos siguen de aquí de long island no saben que nosotros estamos aquí es como que yo tengo que hacer más cosas de dejar saber que nosotros estamos ahí es donde tú dices que yo le metí un bombazo a porque se llama long island entonces ahí estamos bien totalmente lo único cuando yo le metí el bombazo al principio es que ustedes tienen un peso muy grande porque ustedes se llaman ustedes hace se llama como a la localidad ustedes tienen que hacer un buen trabajo responsable responsablemente o sea en long island o sea como usted es como ustedes se están acreditando que ustedes son prácticamente la mejor valvería si tú eres luego tenemos hasta el mapa si tienen la isla y de long island no y me parece muy bien está bastante no es primera vez que se ve esto que hay una valvería que se llama igual que la que la localidad donde se encuentra ya yo lo lo había visto antes pero en base a la competencia de lo que está hablando pero mira yo te voy a ser sincero si nosotros vamos a ir a competencias a participar entendiendo que es obligado que tenemos que ganar el primer lugar mejor no vayamos no 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 porque cuando yo te digo por ejemplo yo vaya a romper yo te lo voy a ser sincero yo voy a a trabajar a participar quiero participar pero no pensando en querer venir solamente a ganar no yo estoy pensando en ir a vivir esa adrenalina y ese furor que se vive en una competencia que no he tenido la oportunidad de hacerlo en base a que mi rol en la plataforma y lo que estoy haciendo no tiene que ver con eso es como te dije yo no puedo ir a competencia participar que si gano van a decir ah no eso porque fulano tiene seguidor y es famoso pero ponte en el otro punto si tú vas y tú haces un trabajo limpio y tú estás mirando todos los trabajos ahora no es que tú tienes que ser mejor eso es imposible hay muchos monstruos de barbero pero pero cuando tú miras que están juzgando por ejemplo yo yo lo que sí observo que están juzgando los jueces dan los dan los lugares uno dos tres lugares y tú dices este está aquí este está allá y tú dices que tu corte anda como en tres o cuatro lugares nunca tu corte va a ser el mejor pero tu corte anda a un nivel que le llega pero pero ellos dan los premios y después del del show tú los ves a todos de amigos y todo entonces tú dices pero pero aquí pasó algo pero yo te voy a explicar porque yo he estado en muchísimas competencias he estado una sola vez como juez para ser honesto que no me no me no me busquen pesa vaina no me busquen pesa vaina a mí yo sé eso vamos en la tarima hablar disparate y vaina no nombre pago no me gusta esa vaina de web es muy aburrido no 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 hay que es que demasiado estrés vaina que está mirando y no tú no ya me gusta divertir el evento no lo disfruto el evento entonces y entonces cuando viene a ver la gente también te coge mala voluntad pero lo que quiero dejar dicho yo he estado alrededor por lo menos y en base a mi experiencia y lo que se mira sucede lo siguiente por ejemplo el trabajo que tú le hiciste a él estaba bien colorido el cual hace que llama la atención que sucede el que no sabe de valvería o aunque sepa de valvería a simple vista del trabajo de él él entiende que ese trabajo debió de ganar pero cuando tú van de los jueces ven que el trabajo delta más sencillo pero no está cortado las líneas tienen la simetría más limpia entiende no le dejaron un pelito o sea ciertos detalles que los jueces ven pequeños que son pequeños para poder determinar quién ganó porque hoy en día tú tienen que entender que hay demasiado nivel en la industria de la valvería y la competencia está tan reñida y hay gente tan dura que al final para ello poder determinar quién es el ganador de uno de los dos deben de tomar esos detalles ahora que ellos y entiendo que por ejemplo donde que yo están donde que los jueces están cometiendo el error que los puntos de la atención del diseño deben de ser puntos mayores me explico el por me explico si a ti te dejaron un pelito yo no te poquita cinco puntos por eso entendiste debe de ser tal vez eso debe de vale un punto una corta tal vez un punto dos puntos no sé si yo lo están haciendo así pero lo que quiero de ha dicho es que los puntos de la creatividad que en el caso tú usaste con él mucha creatividad por los colores y tantas rayas deben de ser puntos mayores entendiste eso debe de valer 10 puntos si la creatividad dime pero tiene que pegar de mi amor porque no se va a escuchar sí porque tú te fijas tú te fijas que fue un freestyle no pero para escuchar esto para que tenga en mente por lo menos sí sí no y es que eso está durísimo pero sabes qué pasa también que es el error en el que caemos la mayoría de los valveros por nuestro egocentrismo yo sé que muchos van a decir hay que valorar un egocéntrico todos lo somos hermano sabe por qué porque todos piensan que se merecen el primer lugar si me entiende que no le haga mira el único que no va a hablar mal del juez es el que gana es el único que no va a hablar mal del juez es que desde que salís a la calle desde que salís al evento desde que salís al evento creo que tu mentalidad va en resolver algo y es la que tienes que tener pero escúchame yo aprendí pero está bien no yo sé que sí pero escúchame tú sabes que aprendí yo en colombia bro para que tengas una idea y tengo fotos también por ahí en mis redes sociales yo fui con mi hijo y a una competencia de freestyle a ella le llaman total look porque era todo era peinado color todas todas esas vainas y le hice un diseño de una avispa una abeja una vaina de ipan con uno está le pinte el pelo y todo aquello un niño yo competí sentado o sea el nivel de complejidad estaba más a diferencia de los demás sabes el niño se me paró para el baño vaina y esto y aquello que pasa al final cuando los jueces sacan cuenta yo no gané o sea ya jugan como atrás yo quedé de tercero y todo el mundo como que y porque ganó ganó sabe y la gente también la gente aunque tú no lo creas sin influencia y tú piensas que tú debiste de ganar pero no pero eso pasa eso pasa que la gente no juega de lo mío pero escúchame entendí pero es que ahora mira para que le llegas a esto tú piensas que está mirando lo mismo que yo te digo la creatividad la simetría de la de la línea que empieza en una línea y después se pone muy gorda después muy chiquito no saben a ok ahora de todo bonito eso está bien mi amor ahora escúchame algo tú piensas que yo perdí mire lo mío el que se llevó el primer lugar me llamó patarima ese trabajo quedó único duro sabe por qué porque ya todos estamos acostumbrados a ver un tipo de línea estructura una vaina y eso salía fuera del contorno aparte que aparte que el tipo era una persona que iba realmente a competir y él sabía que su trabajo básicamente era no digamos la réplica pero algo que era continuo de ver en una competencia y que lo mío salía de lo común que si tenía un margen de error era por eso porque era distinto y el tipo dijo el primer lugar te lo llevas tú y es ojo yo gané antes que él conociera que su trabajo no estaba digamos más creativo que el mío en ese momento sabe por qué porque la gente que tú dices que no es juez iban a tirarse fotos con el niño pasó como en la película sabe que el que gana eso puede pasar pero mira lo que te voy a decir pero lo que yo te digo es que cuando tú vas a competir tienes que ir siempre con mente ganadora si los demás no lo reconozcan bro claro pero déjame decirte algo de eso eso estuvo bueno de lo mío mira tengo razón y él también tengo lo mío te voy a decir algo más profundo no se peleen no se peleen no se peleen los dos los dos los dos de los míos tú tienes que afanda prenderles préstales alcafanda él no no la alcafanda para que que no vamos a ir profundo ahora ponte la y ponte la profunda ahí porque vamos a trabajo el agua ahora que le te voy a decir de lo mío en la vida por mi atención una atención en la vida lo que se disfruta es el proceso no es el objetivo como tal sabes lo que te quiero decir con eso cuando te vas a comprar un carro y para esto me vamos a comprar un carro tú sabes lo que tú disfrutas tú sabes lo que tú estás disfrutando el proceso de comprarte los diablos re tanto me faltan tanto tengo que trabajar después que tú te compraste el carro tú dices y ya ya pasa ya no hay motivación entonces para donde yo voy con esto es brother si tú vas a la competencia creo que te lo dije porque ya lo habíamos hablado brother si tú vas a la competencia y hasta la competencia tú lo tú ganas el primero desde que va se pone aburrido se pone aburrido la emoción aprender que tú perdiste que tú está aquí ya o que tú crees que debiste de ganar ya que para la próxima tú le va a meter más duro y para la próxima y no lo olvides perdiste y tú dices coño la próxima tengo estoy quillao y le guarde más duro y cuando tú te ganes en ese primer lugar así voy yo entonces cuando tú te ganes en primer lugar vamos a tener que ponerte un bozal porque no te va a callar la boca y se va a sentir mucho o no tengo razón toda la razón marido es así entonces esto es importante que nosotros lo toquemos aquí porque hay mucha gente hoy en día entonces esto es importante de lo mío porque hay mucha gente que están detrás de esta cámara ahora mismo que salieron disgustados de una competencia y dicen que no van a competir porque fue injusto porque yo entiendo que debe ganar mi hermano desde la ñoñería si usted va del primer día y gana y siempre gana y siempre gana es aburrido yo inclusive he hablado con yo he hablado con pedro de algunos palveros que yo conozco por ahí por ejemplo hay uno que se llama emma creo que de valver que es puertorriqueño ese tipo donde va siempre gana es un duro tú lo viste él participó allá nosotros estuvimos yo digo loco y qué sentido tiene este tigre todavía compitiendo escúchame emma pero es una pregunta que yo tengo que es maldito si puertorriqueño que sentido tú tienes él me mostró él me mostró que es sentido tú tienes participar tanto y ganar tanto para mí la emoción es que tú coges lucha gana y cuando viene gana mi opinión ya lo sentimos el año pasado en la batalla pasada fue durísimo durísimo y agarramos un segundo lugar en freestyle y nos fuimos muy muy felices claro eso es muy felices porque estaba el que ganó primero eran unos barberos de flushing y ellos lo hicieron muy bien y se reconoce un buen trabajo yo quiero que que eso que yo pero tal vez esas personas que ganaron son gente que ya ha perdido muchas veces me entiende tiene un proceso por ejemplo hay un dicho que dice no hay ganador sin antes haber perdido entonces ahí está lo que tú estás diciendo hay que perder y hay que aprender y hay que disfrutárselo yo soy una persona que me gusta disfrutarlo el momento y se siente bonito cuando mira muchos barberos se creen que son los más duros y está bien pero cuando tú llegas ahí ve la realidad claro y ve la crema de la crema y si tú pensabas que era el mejor bro todos son los mejores sabes que no hay otro que es mejor que tú eso es lo bonito de la competencia aprender de mucha gente de diferentes culturas y que vienen de largo pero sabes que sabes que sabes quién en la competencia del bronce nos estaba diciendo que no estaba felicitando rottweiler él estaba diciendo para subirse ahí a hacer algo bueno es con es con cojones claro porque ahí es donde cuando tú te subes a la tarima a competir ahí es donde tú sudas frío caliente tiemblas tú miras al barbero agarrando la navaja y le está haciendo así ya lo y es bonito eso es bacano eso es lindo eso 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 no tiene precio como dices tú eso se vive eso eso no importa si ganaste o perdiste pero eso que sentiste en el momento cuando el 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 animador está que faltan cinco minutos que faltan tres minutos que falta esto acá oye oye y tú dónde eres y tú acá y uno corte y oye 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 tremendo y uno por dentro diciendo carajo deja de hablarme que me estás desconcentrando carajo tú yo creo que tú estás con aquel apoyando a aquel me estás haciendo perder el control para que no me salga broma son bromas pero lo que te dijo lo que nos dijo rottweiler es cierto porque él nos dijo hay que tener cojones para subirse ahí totalmente por más años de experiencia que tú tengas se siente desde que llega gana en género hay muchos barberos buenos me entiendes pero no se atreven a ir a una competencia ya lo sabe sabes por qué por lo mismo porque ahí realmente uno siente que está sudando la vibra y de toda esa gente encima viendo que mira que aquí que quedar aquí como decía compañero yo voy a participar de la de long island y voy con este mismo por loche suerte suerte porque mira como dice aquí estamos en casa estamos en casa y vamos a romper duro bueno la vergüenza por ustedes va a ser más grande si no siempre el día si te das cuenta si te das cuenta ya nosotros somos anfitriones sin saberlo ahora la victoria va a ser más grande también si gana señora recuerde suscribirse dale la demanda de este vídeo un colega valor excelente podcast gracias a todos por venir de verdad gracias a ti por visitarnos estaremos también dándole lo que es el apoyo a más colegas si usted quiere venir con su albería mire como qué bonito vinieron ellos representando su albería long island estamos abiertos escríbame por dien ustedes traen o a ellos ellos mismos trajeron su tema traen alguno de sus temas y estaremos dando la oportunidad para que no solamente se escuche la mierda mía sino se escuche la mierda de todos entienden entonces y no y cuando alzarme el lío que nada más no corra yo solo que corramos todos así que recuerden suscribirse señores dale like mandarle este vídeo un colega balbero recuerde comprar sus cocos el pro pásame la salsa de lo mío la salsa hay la salsa hay la salsa de lo mío pica mire tenemos la salsa picante esas que son una salsa señores le invito a ustedes a que entren a tengo el link aquí por aquí estos son una salsa término medio término súper picante y término como medio sazón que usted puede comprarla y ya una parte de la ganancia va por una donación así que salsa sas ahí está patrocinando lo que es en esto que estás aquí sí es el flor no o sea estos son una gente que están apoyándonos nosotros si son una gente que nos están apoyando y nosotros estamos promocionando así que un apoyo mucho exactamente así que es el flow mi gente nos vemos la próxima tremendo y todo llegué a muy ya que nos vamos no